bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso bueno está esta motosierra como vieron el vídeo anterior ya este analizamos el carburador de la motosierra 55 lo limpiamos lo armamos para atrás y prendió bien funcionó bien ahora le vamos a hacer lo que se llama la prueba en frío vamos a asegurarnos que en frío va a volver a aprender y va a trabajar bien si prende y trabaja bien entonces vamos a regular el carburador el libro técnico de la husky barna dice que son 2500 revoluciones en ralenti y 12500 revoluciones para la para la para la 55 range en velocidad alta a mí me gusta dejarlos aún cuando son 2500 en 2800 o 3000 mientras que no se mueva la cadena mientras que el embrague no mueva la cadena está muy bien porque los motores de dos tiempos ya cuando están usados no prenden bien cuando están regulados a las dos a lo recomendado por la fábrica lo he aprendido a través de los años pero tampoco quiere regular tu moto sierra o a una velocidad que empiece a mover un poco la cadena en ralenti y te pueda ocasionar un un daño o te puedas cortar un dedo por eso es bueno es bueno obedecer las las recomendaciones de la fábrica bueno voy a tratar de dejarlo como ya está gastado en este debemos obedecer las recomendaciones 2500 en en ralenti debemos obedecer lo que dicen los técnicos por tu por nuestra seguridad personal es importante 2500 en la lente y 12500 la vamos a aprender a ver si va a aprender en frío si no prende en frío es que el carburador se va a tener que reemplazar aunque corrió muy bien el día de ayer eso no quiere decir que va que está bien empecemos ahogador voy a retirarme para que vean desde lejos como no tiene cadena como no tiene espada la puedo prender en el aire y está bien si tuviera la cadena puesta nunca la prendan en el aire porque es peligroso si se traba o algo llega a pasar o se da vuelta o se te zafa tratándola de prenderla y arranca al mismo tiempo te puede matar la motosierra aunque están listos por por mi lentes de seguridad protege tus oídos protege tus oídos y Y ya está. La motosierra prendió muy bien. Motosierra prendió muy bien. Es señal que carburador. Que carburador. Hay una buena chance de que esté bien. No sabemos hasta que regulemos. Totalmente. Y vamos a regular con el tacómetro. Lo recomendado por la Husbanda. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me voy a la velocidad alta Si me siguen cambiando las grandes velocidades Vamos a tener que hacer otra corta 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 Lo cerré para la derecha Para mi derecha Lo cerré hasta dejarlo en 12,560 revoluciones Vamos a tener que hacer otra corta Vamos a tener que hacer otra corta Ok Vamos a tener que hacer otra corta Vamos a tener que hacer otra corta Perfecto Vamos a explicarle a ustedes Lo que hice Un segundo Aquí vamos a terminar este video Ralenti Velocidad alta Velocidad baja Lo que hice Lo que hice Lo que hice primeramente Como no tengo cadena Moví mi ralenti Más o menos Más o menos Donde No quedara muy rápido Muy despacio Es muy difícil hacerlo Si no tienes experiencia Sin la cadena Pero déjenme concentrada Pero déjenme concentrarme aquí En el tornillo de velocidad baja Lo tenía uno Un cuarto El de velocidad alta Lo tenía En una vuelta Lo que hice Porque le encontré Detesté un chupe pequeño De aire Para que no se me apagara Entonces Le cerré un poquito más El tornillo Para acelerarla Para acelerarla Porque aquí Un poquitito más rico No me estaba trabajando No me estaba Lo tenía un poco muy rico Me fui a un poquito menos Y ahí trabajó Acuérdate Voy a hacer un video Sobre chupes de aire Después De cómo Cómo brincarlos Cómo puentearlos Para que no tenga que hacer Reparaciones caras Ahora Ahora Este El de velocidad alta Estaba corriendo A 14 mil Revoluciones Por minuto Me fui al tornillo De velocidad alta Aquí Al tornillo De velocidad alta Y lo que hice fue Fue A Abrirlo Un poco más Para la izquierda Para la izquierda Lo abrí Para que se hiciera Más rico Y disminuyó Mis velocidades Lo pusieron Lo pudieron ver En el tacómetro Lo dejé a 12 mil Seiscientas revoluciones Seiscientas revoluciones Porque cuando dice A 12 mil Quinientas Lo dejé un poquito Más rico Cien Cien revoluciones Más para eliminar El chupe de aire Que tengo ahí Bueno Ya lo ajusté Voy a volver A aprender Mañana en frío Ya no voy a hacer Un video De eso Al menos Que me siga fallando Voy a hacer otro video Para que vean Como estos carburadores Para que vean Estos carburadores Como engañan Fácilmente Si no sabes Trabajar con ellos Le llaman Carbutradores No le llaman Carbutradores Carbutradores Porque te pueden Engañar Al novato Lo pueden Engañar Muy fácil Pero Si mañana Aprendiéndole En frío Ya quedó Bien así Entonces Se la vamos A entregar Al cliente Bueno Dice En Mateo Capítulo 15 Versículo 28 Dicen Dice Mujer Que grande Es tu fe Contestó Jesús Que se cumpla Lo que quieres Desde ese mismo Momento Quedó sana Su hija Bueno Tenemos aquí A una mujer Siro Fenicia Que estaba Siguiendo a Jesús Los discípulos Le decían a ella Que se retirara Jesucristo Oyó la convulsión Y dijo Que está pasando aquí No bueno Le dijimos a ella Que se fuera Que se retirara Maestro Que ya no te enfade Que es lo que quiere Que venga para acá Y Se acercó a Jesús Y Jesús le dijo Sabías que no es bueno Tirar la migaja A los perros Lo que Jesucristo Le dijo Que él había venido A las ovejas Perdidas De Israel No Primeramente Pero esta mujer Como no era israelita Aparentemente No tenía ese derecho Pero Al ver Jesús La fe de ella No era que Jesús No quería Interrelacionarse Con Con otros Pueblos Jesús estaba Probando La fe de ella Que tan grande Era Ella le dijo Señor Aún Los perritos Lamben las migajas Que caen De sus dueños Que fe tan grande Le dijo Mujer Que fe tan grande Le dijo Jesús Que fe tan grande Tienes Que se cumpla Lo que tú quieres Que yo haga por ti Y dice la palabra Que en ese momento Quedó sana su hija Que quieres Que haga Jesús Por ti No te rindas Sigue Para adelante Hasta que el maestro De Nazaret Te sane Hasta que el maestro Haga el milagro Aleluya O le estoy predicando A alguien en este día Bueno Nos vemos en el siguiente En el siguiente video Reparación de motores De jardinería Suscríbete Haz comentarios Comparte mi video Mantén la campanita Prendida Y nos vemos Apoya este canal Que es tu canal Con un like Y nos vemos En el siguiente video Adiós